Escuchas la mezcla de R.J. No está pa' novato. Una roba como yo no está pa' ti, pa' como tú. Pa' ti, pa' como tú. A ti te quedan grande y por eso estar con una igualita que tú. R.J. Este mar que te motifique, masique, trague, trague, masique. Yo conmigo ya no dejes a mí que me llores ni me supliquen. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Déjate de vestir a la suega con la panza en la puerta y la deuda haciendo. Me creíste, te mereiste y me volviste madura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. R.J. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estuve despierto, un recuerdo verde, de esto me siento, una sacudida, a mis salidas, la cima y un beso en un brinco suicida, se puede emergir, cautiva a mis seis horas, no hay que apuntarle, como vaya encendida, tiene dentro esa chispa, que quema transistores, y me llevo a elixir, sin esos valores, Se agarrar es pa' bailar, una diva virtual, chequea como se menea, chequea como se menea, chequea como se menea, escuchas la mezcla de RJ. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Escuchas la mezcla de R.J. R.J.